Convenios Internacionales que te pueden beneficiar Los Convenios Internacionales de Seguridad Social entregan prestaciones de vejez, invalidez, muerte y montepío a personas que hayan trabajado en más de un país signatario del convenio. Ecuador actualmente mantiene convenios bilaterales con Colombia, Chile, España, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Somos parte del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social con 14 países. Si resides en uno de los estados signatarios del Convenio Internacional, puedes ingresar allí tu solicitud. Puedes realizar la sumatoria de aportes del país extranjero, más los aportes de Ecuador, y así completar los necesarios para tu jubilación. O comunícate con nosotros, de forma gratuita, vía Skype, usuario IES Ecuador o al teléfono 5932-2238-990, www.ies.gov.es Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales del IES . . . .